Suscríbete para más noticias. Nosotros estamos aspirando a senadores sin vacaciones. Nunca hemos tomado vacaciones en política. Hemos trabajado permanentemente en la provincia. Tenemos ahora un nivel de aceptación mucho más amplio expuso. Sostuvo que no solo por la alianza sino porque en el PRM muchos lo apoyan. Gracias amigos por secretas noticias. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.